Homenaje a mi querida prima Janet, a quien Dios tenga en su gloria. Con estos versos, prima querida, te queremos recordar. Extraordinaria mujer, madre y esposa, como no ha habido jamás, como un clavel y una rosa y tu canto angelical, con esta copla Janet te vamos a homenajear. Ya cantan los angelitos allá en el cielo, en la corte celestial, donde seguro Janet tendrás que participar para orientar a tus hijos por las sendas del amor y darle fuerza y consuelo a mi primo Marramón. El día que tú te marchaste, prima querida, nos dejaste con dolor. Pero Dios nuestro Señor nos enseñó a tener resignación. Creemos en las promesas que el Padre nos enseñó. Seguro nos reuniremos allá en la gloria de Dios. Oye Janet, prima querida, te vamos a recordar. En reuniones y en fiestas, ya sean de amigos o de cortes familiar, con tu sonrisa preciosa y alegría sin igual. Por eso quiero que sepas, siempre presente estarás. Sí, señor.